En el proceso de participación ciudadana, fueron analizadas las distintas alternativas para conciliar la Octovía Gran Canaria II con la trama urbana de Agaete, de forma que no se hipotecara el desarrollo social y económico de la villa. Alternativa A. Soterramiento total de la Gran Canaria II a su paso por el casco de Agaete. Desde la rotonda de entrada al pueblo, conocida como la del cementerio, hasta el borde del parque para perros en Las Candelarias, de tal forma que no se rompa la vida social y su relación con la trama urbana entre el casco de la villa, la finca de La Palmita, el palmeral con su equipamiento deportivo municipal, las nieves, con sus playas y piscinas naturales, así como la zona residencial del Turmán, donde se localiza el Instituto Pepe Damaso, la escuela infantil, las viviendas sociales, el cementerio y los accesos a las playas de La Caleta y el puerto, generando un corredor verde sobre la Gran Canaria II, proyectando un modelo de pueblo ecosocial. La ventaja es que tendría un menor impacto ambiental, pudiéndose construir un pasillo verde peatonal, un carril para bicicletas y este soterramiento se puede ejecutar mediante la realización de falsos túneles con vistas sobre el barranco, como se han hecho en la isla de Tenerife. Esta utilización de la parte superior como zona de equipamiento social tendría un gran beneficio colectivo. Se evita que las viviendas puedan quedar a un nivel más bajo que la vía. Alternativa B. Soterramiento parcial de la Gran Canaria II a su paso por Agaete. Este soterramiento se haría en tres tramos. El A, que es en la rotonda de entrada al cementerio, soterrándola. Que está sexo, pues conecta el casco de Agaete con la zona residencial del Turmán, los equipamientos educativos y las playas de la Caleta y el Juncal. Tramo B. Una pasarela desde la zona de los Arenales y la Concepción que supere el cauce del Barranco y la Gran Canaria II y que conecte con el Palmeral. Esta actuación se puede complementar con un paseo por el margen derecho del Barranco que una a las calles Rafael García Gutiérrez, Párroco Agustín Álamo y la calle Juan Pulido Castro con su Club de Mayores. Tramo C. Zona de las Candelarias. Deprimir la Gran Canaria II para evitar que interfiera con la salida desde el Puente de Agaete hacia el Palmeral, la Palmita y las Nieves con sus playas y puertos. Existen múltiples ejemplos de estos soterramientos parciales. Los tenemos en distintas zonas del archipiélago canario e incluso en la península se construyen para posibilitar el paso de animales entre áreas que están divididas por autovías o autopistas. Pero existe un dato importante que es en el estudio de movilidad insular de Gran Canaria, en donde hay un apartado de especial relevancia y dice mejora de la carretera Gran Canaria II, recualificación de la travesía urbana de Agaete. La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canaria plantea la necesidad de una variante de población en la Gran Canaria II a su paso por Agaete. Para la resolución de los problemas de interferencias con el tráfico local y peatonal se propone la ejecución dumso o el soterramiento de parte del tramo señalado en las proximidades del cementerio. Es preciso también tener en cuenta lo que establece el Plan General de Ordenación de Agaete en la adaptación básica, pues en concreto en relación con lo que es la propia urbanización de las Candelarias, en donde por ejemplo se indica que el Sistema General III de Equipamiento Cultural, en donde se especifica cómo deben ser las conexiones con la carretera hacia la aldea. Durante el proceso participativo, se valoró la posibilidad de conectar con la Gran Canaria II por los saltos del casco de Agaete, concretamente por la carretera de acceso al valle. Esta opción fue desechada por afectar a la necrópolis del Maipés, declarada, como todos sabemos, Bien de Interés Cultural, el 5 de julio de 1973. En reunión con el Foro Aldeano, manifestaron que se tienen que evitar las cuatro rotondas para cruzar el casco de Agaete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!